Hola, buenos días, amiguitos de Palabras para Soñar, soy la abuela Julia de La Plata y les voy a leer de un libro de Beatriz Ferro, colección Los Cazacosas, Las locas ganas de imaginar, editorial Estrada Beatriz Ferro fue escritora, periodista, ilustradora, letrista de canciones infantiles argentina cuentos, poemas y obras de teatro nació en Capital Federal y falleció en julio del año 2012 se los dejo, un día Juan encontró una rama larga y derecha y la llevó a su casa ¿saben qué es esto? le preguntó a su hermano y a su hermana, al perro y al gato las voces, los ladridos y los ronroneos le contestaron es una rama, no, dijo Juan, es una caña de pescar y se sentó a orillas de un río invisible y pescó las locas ganas de imaginar ¿saben qué es esto? volvió a preguntar una caña de pescar no, dijo Juan, es una lanza para luchar contra los monstruos la hermana y el hermano, el perro y el gato pusieron verdes caras de monstruos y cayeron despaterrados con la lengua afuera ¿saben qué es esto? siguió preguntando ¿una lanza mata monstruos? no, es un bastón de pastor el hermano y la hermana, el perro y el gato brincaron, saltaron y treparon y fueron las cabritas de Juan ¿saben qué es esto? un bastón de pastor no, es una vara de equilibrista la hermana y el hermano, el perro y el gato se comieron las uñas de los nervios mientras Juan hacía equilibrio tan alto y sin red ¿saben qué es esto? una vara de equilibrista no, es un caballo más rápido que el rayo el hermano y la hermana, el perro y el gato relincharon y salieron al galope las crines al viento detrás del caballo que montaba Juan ¿saben qué es esto? un caballo no, es un espantapájaro al hermano y la hermana, al perro y el gato le crecieron alas, se echaron a volar espantados ¿saben qué es esto? un espantapájaros piaron la hermana y el hermano, el perro y el gato no, no, es la palmera del oasis que está en medio del desierto la hermana y el hermano, el perro y el gato bajaron de sus camellos, comieron dátiles tomaron mucha agua y aprovecharon para ir a hacer pis ¿pero qué es esto? preguntó la mamá que acababa de entrar ¿no ves? es una ramita, contestaron todos no, dijo la mamá, es una barrera y está baja porque viene el tren entonces la mamá, Juan, el hermano y la hermana el perro y el gato, todos agarrados formaron un tren un tren que se va y se fue que se ve cada vez más chiquito y no se sabe a dónde irá a parar porque salió de una estación llamada las locas ganas de imaginar la triste historia de Doña Púl Doña Púl era una pulga habitante del jardín zoológico que decía ser la secretaria del león solo porque vivía detrás de su oreja izquierda con esa manía de picar que tienen las pulgas tenía mal traer a los vecinos saltaba alegremente del zorro al camello del camello a la jirafa de la jirafa pata plum al suelo y del suelo a la oreja del león a él no le picaba para no perder el empleo dicen que un día dejó de andar a los altos picando a medio mundo y eso gracias a un gato anaranjado que la puso en vereda ajá yo le voy a dar andar molestando a la gente no me toque mire que se lo cuento al león amenazó a la pulga y ese quién es aquí nadie lo conoce dijo el gato ah ya sé debe ser un inquilino del jardín zoológico de enfrente Doña Púl se quiso morir sin darse cuenta había cruzado la avenida a bordo de un per o de un tapado de piel y estaba en tierra extraña en la entrada del jardín botánico con razón le oyó decir al gato y sepa que aquí la única autoridad es su majestad la rosa cuentan que todavía está ahí en la P de la parada esperando que pase un perro pastor y la lleve de vuelta al zoo y esto no tiene nada de raro Ruperto comía todo lo que encontraba así fuesen bombones o botones y esto no tiene nada de raro porque Ruperto era un avestruz un día encontró un montón de monedas pero no comió ni una y esto no tiene nada de raro porque ese día ya había almorzado a saber una ración de piolines con tuco otra de corchos en escabeche y una figurita de postre Ruperto guardó el dinero y se fue a la estación en la boletería desembuchó las monedas y se sirvió un boleto verde el color que más le gustaba estos pasajeros siempre apurados murmuró el boletero por fin podría ir a visitar a su primo Liandú Polidoro que vivía en Vicente López los pasajeros no le prestaron la menor atención y esto no tiene nada de raro porque los grandes estaban ocupadísimos leyendo el diario o conversando y los chicos repasaban por quinta vez sus revistas de historietas en un principio Ruperto tuvo miedo de abrir la ventanilla y esto no tiene nada de raro porque era la primera vez que viajaba en tren sin embargo pronto se animó y asomó el pico más la cabeza más el larguísimo cuello tomó viento hasta que se le enrularon las pestañas entonces entró la cabeza toda despeinada pero se equivocó de ventanilla y se encontró cara a cara con una viejecita ¡Socorro! ¡Un monstruo! gritó la señora llamen al guarda los pasajeros asustadísimos corrieron a llamarlo hay un animal salvaje en el tren dijo un hombre bufando como un rinoceronte un ave gigante en el vagón gritó otro rojo como un gallo entonces el guarda que era una persona muy sensata exclamó calma señores vayamos por parte Ruperto no bien vio aparecer al guarda buscó entre sus plumas sacó el boleto y se lo mostró todo en orden dijo el guarda el pasajero es un avestruz civilizado que viaja con boleto propio entonces volvió la calma y todo el mundo a sus asientos al rato a una señora se le cayó el bolso y se llenó de polvo Ruperto se acercó y con su cola de plumero se lo dejó limpito de un plumerazo después a un chico se le desparramaron como veinte bolitas Ruperto exploró bajo los asientos y una por una las encontró toditas cuando una nena se puso a herrear señalando el globo que se le ve escapado y flotaba pegado al techo Ruperto nuevamente en acción estiró el cuello y lo bajó de una oreja el tren siguió su marcha cada vez más rápido de repente una gorra voló por la ventanilla su dueño la creyó perdida para siempre pero Ruperto siempre listo sacó la cabeza la pescó al vuelo y volvió a entrarla con la gorra puesta el vagón en pleno lo aplaudió y todos estuvieron de acuerdo en que era una gran cosa tener a un avestruz como compañero de viaje cuando Ruperto dejó el asiento porque estaban llegando Vicente López caminó por el pasillo entre abrazos y palmadas cariñosas saludando de izquierda a derecha y cuando estuvo en el andén los pasajeros lo despidieron muy emocionados agitando manos y pañuelos Ruperto feliz de la vida se fue corriendo al encuentro de un primo Polidoro la gente de la estación quedó con la boca abierta y un changador de mal genio preguntó ¿de dónde salió ese bicho raro? desde el tren que partía la viejecita le gritó ¿de qué se asombra? es un avestruz y no tiene nada de raro los dejo colorín colorado este cuento ha terminado muchos abrazos y besos chau